Si, no puedo negar que yo a ti te quiero Que tú eres mi tesoro y bañadero Cuando te veo me siento feliz Si, no puedo negar que yo a ti te quiero Que tú eres mi tesoro y bañadero Cuando te veo me siento feliz Y ya, trece años, trece años La café Ahí está cuando no, cuando no te vas a ir A la de arriba, cuando no te vas a ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y la abusión de las cámaras? Lo que produce el contagio Lo que dice el monote, el contagio Lo que dice el monote, el contagio Esa es que es el tiempo que estamos cobre Y estamos en los superiores Es una mano de negocio Viene de otra Es una de los superiores Viene de vos Lo abría y el A no se tiene Aquí, su secretario ¿No? ¿No me va a pasar a nadie ¿Cuándo? ¿Cómo ando? Ayer yo abrí el curso y la comandé 7, 8, 9, 11 vamos a trabajar donde estuvieron aquí como jefe de actividad en la casa en la casa en nuestra casa en nuestra casa en nuestra casa Un clásico romántico, una canción increíble, compuesta por aquí el gran compositor Ramón y una canción de Fernando, habla de Fernando con mil y quiseras, una que dice Yo soy, y yo soy, y yo soy, y yo soy, y no soy muy buena Y también es otra, o que se ve, a mi poco me levantaba fuerte, y ya está todo lo que se dispara con la misma Fernando, por favor Se llevaron todo Pero tenían que decirme No verdad o decirle al dueño Yo fui que fui a la casa A buscar a ella ¿Dónde está el dueño? O la dueña, ¿dónde están? Ellos estaban acá Se llevaron todo Pero tenían que decirme no verdad O decirle al dueño Yo fui que fui a la casa A buscar a ella ¿Dónde está el dueño? Yo fui O la dueña, ¿dónde están? Ellos estaban acá Van de allá Hoy Pues ya no van a subir ¿Dónde? Bueno, ellos van todos los días allá adentro también Ah, sí, yo vi que sacaron todo Allá adentro también ¿Y cómo abrió la puerta? Debe decir que me iba a dejar que rompieran La puerta ahí con la maceta en la mano Y yo teniéndola ya Dígame Ah, tú tienes que abrir Ah, sí, porque yo ando con la manga de arriba ¿Cuál es lapatita? ¿Cuál es la pagana? Sí Ahí está Ah, sí Másada Ah, sí ¿Cómo están? No 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 Mate No